Hola a todos, gracias por participar de esta sesión. Bueno, sin más preámbulos, voy a empezar. Como mencionaba Alma, quise compartir un poco de cómo fue mi recorrido y cómo llegué a trabajar en open source. Yo nací en Mendoza, una provincia en el oeste de Argentina, y me crié en Buenos Aires. Me recibí en la Universidad Católica Argentina con un título en bachiller en comunicación periodística. Y luego estudié un año en Berlín, en la European College of Liberal Arts. Cuando volví a Argentina, trabajé en una startup de marketing como redactora y diseñadora. Y luego me pasé al tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro, y comencé a trabajar como analista de comunicación en la Fundación YPF, que es el proyecto de inversión social privada de la compañía de petróleo nacional YPF. En 2013, me pasé, cambié de trabajo, empecé a trabajar en la Asociación Civil Wikimedia Argentina, que es el capítulo local de la Fundación Wikimedia. Esta fue mi entrada a open source. Luego comencé a trabajar para la Fundación Wikimedia un año después, en 2014, cuando comencé a trabajar como communication strategist en el departamento de compromiso con la comunidad. Y en este rol trabajaba con comunidades de Wikipedia de todo el mundo. Y en 2019, cambié de trabajo nuevamente y empecé a trabajar como contractor en Google Open Source Program Office, enfocándome en proyectos open source de data streaming. Y en febrero de 2020 de este año, pasé a ser planta permanente con un rol para hacer community engagement para proyectos cloud native como Kubernetes, K-Native e Istio. Así que ese es un poco un breve recorrido de cómo llegué hasta aquí. Y en esta presentación quería compartir algunas lecciones que yo aprendí en el camino sobre cómo empezar a contribuir a open source. La primera lección que yo aprendí es, bueno, uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Dónde hago mi primer aporte? ¿Dónde comienzo? Y a mí me gusta contar que, bueno, mi primera contribución a Wikipedia no fue un artículo que es, digamos, el producto o la razón por la cual Wikipedia es conocida, sino que fue una guía sobre cómo organizar editatones o maratones de edición en Wikipedia. Este es un evento muy popular en Wikipedia donde editores que tienen mucha experiencia se juntan con personas que son nuevas a Wikipedia y quieren contribuir y se sientan un día y editan sobre distintos temas con ayuda de personas que tienen mucha experiencia. Y también quería mostrarles cómo se ve esta guía al día de hoy porque me parece que es un buen ejemplo sobre qué es la colaboración online, ¿no? Entonces, esto es la guía actualmente con muchísimos ejemplos de editatones en distintos países de América Latina, en España también. Y cuando comenzó este proyecto, aquí están todas las contribuciones de distintas personas. La primera versión fue esta. Con bastante información, pero no tanto. En fin, es una forma de mostrar cómo en colaboración se puede desarrollar algo realmente grandioso. Bien, la siguiente lección es una vez que elegiste cuál es el proyecto y en qué comunidad querés contribuir, es muy importante recurrir a la comunidad del proyecto para obtener guía y apoyo en tu camino para, como contribuidores a ese proyecto. Entonces, yo cuando trabajaba en Wikimedia Argentina, en un momento tuvimos la oportunidad de asociarnos con la escuela del club de fútbol Boca Juniors, que es un club deportivo muy conocido en Argentina. Es una escuela que tiene pocos recursos y ofrece apoyo escolar para los chicos del barrio, que son familias que viven en mucha pobreza. Y en ese momento yo había leído que había un proyecto que usaba lectores offline de Wikipedia, como e-readers, como si fuera un, sí, un lector virtual de Wikipedia que no necesita conexión a internet. Y entonces escribí a la lista de correos de educación en Wikimedia para preguntar más y poder entender bien cómo se había desarrollado ese proyecto. Me respondieron varias personas, creo que se había realizado un proyecto así en tres ocasiones diferentes y me enviaron links a reportes de cómo había sucedido y el impacto que habían tenido. Y esos reportes me ayudaron a mí a crear una propuesta con datos concretos y poder estimar el impacto que iba a tener un programa como ese. Y si yo no hubiera escrito a la lista de correos, seguramente me hubiera costado muchísimo más encontrar esa información o tal vez nunca la hubiera encontrado. Entonces, siempre aconsejo a las personas que quieren sumarse a un proyecto que encuentren estos canales de comunicación. Todos los proyectos tienen listas de correos. A veces puede haber tantas como grupos de interés. En Wikimedia hay muchísimos. En general, en otros proyectos de tecnología lo que he visto es que siempre hay al menos dos listas. Una para los desarrolladores, otra para los usuarios. Y preguntar y sumarse, también hay canales de Slack. Discourse, hay otros foros públicos. No tener miedo a preguntar. Creo que es una lección importante en open source. Si algo no está funcionando, es bueno, me pasa esto con esta aplicación, que estoy haciendo mal. Tener el espacio para aprender es importante. Porque lo más probable es que le haya pasado a otro antes también. Bien. Sí, la tercera lección es esta. Lo que hagas crecerá. Siempre que identifiques una necesidad en un proyecto open source y la resuelvas, es posible que el proyecto quiera que sigas trabajando en eso. Y tu trabajo también va a crecer con las contribuciones de otras personas. Cuando yo me sumé al proyecto OK Native, me encontré con un proyecto tecnológico excelente y una comunidad muy involucrada. Y mi aporte fue darles un espacio para reunirse mensualmente a la comunidad. Entonces, empecé a crear las community meetups para K Native, que hasta ese momento no tenían. Y comencé a desarrollar este trabajo en el grupo de trabajo de documentación. Porque me parecía que, digamos, si bien no está directamente asociado con el foco del grupo, era un buen espacio para empezar a crear ese lugar de trabajo. Hacia poco, algunos contribuidores del proyecto propusieron crear el grupo de trabajo comunidad, con el community working group, para poder concentrarnos más enfáticamente en ese trabajo. Y que no sea solamente organizar community meetups, sino también organizar presentaciones de la comunidad en distintas conferencias y demás. Entonces, aquí lo que les comparto en la imagen es un poco esa conversación y cómo surgió hace poco, de hecho, en septiembre. Muy bien. La siguiente lección que quería compartir, que yo me siento muy... Esta lección significa mucho para mí porque es mucho de lo que hago yo también en mi trabajo, es habilitar a otros a contribuir. Creo que algo que sabemos todos en esta conferencia ya es que los proyectos open source se realizan entre todos y las preguntas que yo siempre hago es ¿cuáles son las vías para contribuir? Y están bien documentadas esas formas de contribuir. Entonces, poder describir los procesos de forma clara y darle visibilidad a esas distintas vías de contribución son claves para que otros puedan hacer su aporte al proyecto también. Y cuando hablo de aportes, no me refiero solamente a escribir código, sino también a poder hablar sobre el proyecto frente a otros, a mostrar cómo funciona, documentar, organizar eventos, organizar conferencias, desarrollar más la página web. Hay habilidades... Las habilidades cubren un amplio espectro cuando se trata de cualquier proyecto tecnológico. Cuando yo me sumé al proyecto de K-Native en abril de este año, la última publicación en el blog del proyecto había sido en febrero y el canal de YouTube contaba solo con 3 videos. Ahora hay 20 videos y una de las listas más populares es K-Native demos, donde miembros de la comunidad muestran qué se puede hacer con K-Native. Entonces, a través de estas guías sobre cómo contribuir, los desarrolladores que antes solamente, bueno, solamente, antes aportaban código, ahora también están escribiendo sobre las aplicaciones que tienen K-Native y haciendo demos en la community meetup. Los presentamos una vez al mes en la community meetup, se graban y luego se suben a YouTube. Y para el blog, que es la imagen de arriba, lo que hice fue crear una guía de contribución al blog, donde se explica qué tipo de blogs queremos, quiénes los revisan, etcétera, etcétera. Hay un proceso. Y los contribuidores aportan el blog a través de GitHub. Y luego se publica a la web casi directamente una vez que está aprobado. Muy bien. Así que habilitar a otros a contribuir. Y finalmente, la última lección que tenía para compartir es que tus habilidades son tuyas para siempre. Entonces, todo lo que aprendas trabajando en un proyecto open source y trabajando con otros, va a ser algo que te quede a vos para cualquier otro trabajo que quieras hacer a futuro o cualquier otro proyecto al que te quieras sumar. Cuando yo comencé esta charla, conté mi camino profesional, me llevó al sector sin fines de lucro y de ahí comencé a trabajar en open source. Mis habilidades en promoción y marketing fueron esenciales para trabajar en el desarrollo de una comunidad open source. Y estas habilidades que aprendí en el movimiento Wikimedia fueron fundamentales cuando empecé a trabajar en Google open source con foco en K-Native. Entonces, cuando yo pienso un poco en estos dos proyectos, encuentro muchas similitudes entre Wikipedia y K-Native. Creo que ambos proyectos tienen mucho para desarrollar. Cuentan con una comunidad muy comprometida y hay muchas personas dispuestas a ayudar a otros a sumarse al proyecto. Así que también me parece interesante compartir una experiencia de una persona como yo que no tiene un perfil técnico necesariamente porque creo que se puede llegar a trabajar en tecnología y a trabajar en open source con distintas habilidades. Y creo que todo aporta a crear proyectos y tecnología más inclusiva y más diversa. Así que creo que con eso, la próxima slide, si quieren aprender a contribuir a un proyecto cloud native, hay dos oportunidades en las que estuvimos trabajando con otros colegas en Google. Uno de ellos es un taller de Kubernetes que es el miércoles mañana a las 5 y media de la tarde, hora de México, facilitado por Federico Bongiovanni y Javier Pérez Hernández. Y el jueves a las 2 p.m. hora de México va a haber un taller de K-Native. Así que si se quedaron con más ganas de saber cómo funciona este taller, esa es una oportunidad para aprender más y cómo involucrarse y va a ser facilitado por Nicolás López y Daniel Sánchez. Así que con eso, eso es todo. Y...